Asociados Náuticos de Quintana Roo dio a conocer que registran operaciones del 35% en esta temporada baja y hasta el momento no se han implementado los descansos solidarios entre los trabajadores. Pero no se descarta esta medida en caso de que las ocupaciones no mejoren en las próximas semanas, pero será un último recurso, aunque lo positivo es que no hay monitoreo de algún huracán. Bueno, pues las capacidades y la temporada que estamos viviendo nos está dando un margen de un 35-40% que realmente para nosotros es poco. Sí está pesándonos un poquito y bueno, esperemos no llegar a medidas extremas. Vamos a ver cómo sigue en estos días. El único beneficio que puedo decir es que no hay monitoreo de huracanes y entonces mientras que no pase eso, yo creo que podemos seguir aguantando ese ritmo que llevamos. Por el momento no he escuchado a nadie que haga esa pauta, pero pues yo creo que va a haber empresas que sí. Tratamos de que sea el último recurso, lo que menos quieres es afectar al empleado, ¿no? Realmente son los que están en el campo de batalla, son la primera línea de contacto con los clientes y esa es la parte en la cual tenemos que cuidar mucho. Entonces, esperemos no llegar a eso, pero si es necesario, pues como todas las empresas y como todos los empresarios, tenemos que tomar medidas. El sector náutico reconoció que esta situación no solo se debe a la temporada baja, sino que se ha visto agravada debido a la pérdida de valor del dólar frente al peso. Incluso las promociones que han lanzado no han sido efectivas. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.